Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El doctor Ramón Nogueira nos informa acerca de la preinscripción a las carreras de Tecnicatura Superior en Acompaniente Terapéutico y Tecnicatura Superior en Trabajo Social y cuáles son los requisitos para inscribirse. Quería informarle de Salud y Acción Social que se vienen realizando gestiones desde hace tiempo con respecto a la importancia de la capacitación como herramienta de trabajo importante para la inserción laboral. Estamos trabajando desde hace varios meses con respecto a ver la posibilidad de traer capacitaciones para nuestra localidad. Es así que con el señor Intendente sobre todo y con nuestra Secretaria de Gobierno Lorena Termi hemos estado manteniendo reuniones en diferentes lugares con diferentes instituciones educativas a nivel provincial, instituciones educativas a nivel nacional y también con universidades, universidades nacionales y universidades privadas. Después de mucha gestión, después de mucho tiempo de seguir en el camino de la gestión se ha consolidado una reunión con Autoridad del Instituto Superior de Timoteo Ruiz Díaz el día martes pasado, que tuvieron audiencia con el señor Intendente y nuestra Secretaria de Gobierno Lorena Termi que abrió nuevas expectativas con respecto a la posibilidad de traer carreras a Maipú entre ellas abrimos espacio de diálogos y formalizamos una preinscripción para el desarrollo de la carrera de Licenciatura en Enfermería la carrera de Tecnicatura Superior en Acompaniente Terapéutico y la carrera de Tecnicatura Superior en Trabajo Social Estas tres carreras abrimos la preinscripción en la preinscripción podrán concurrir en Acción Social de lunes a viernes de 8 a 12 para averiguar todos los requisitos que son necesarios para realizar la preinscripción entre ellos, entre los que yo en este momento me acuerdo el DNI, fotocopia del DNI, fotocopia del título secundario autentificado y seguramente la planificación a desarrollar de las formas de cursada seguramente, por ejemplo, en la licenciatura se va a combinar el espacio de aula virtual con también clases presenciales esta modalidad de cursada se va a realizar en la licenciatura de enfermería para eso hay que concurrir a Acción Social para que le den todos los requisitos seguramente la cursada presencial va a tener una modalidad menos importante que el espacio requerido para el curso virtual pero solamente como formalidad y manera de facilitar la educación a distancia como normalmente se hace después la compañía de terapéutico también va a tener una modalidad seguramente con una modalidad presencial una vez por semana seguramente se verá la posibilidad de acomodar la forma de que sea la cursada para que sea compatible con que la gente pueda seguir desarrollando su trabajo normalmente y bueno, esperamos que toda la gente interesada en licenciatura de enfermería en desarrollar la carrera de Tecnicatura Superior en Trabajo Social y la carrera de acompañante terapéutico concurran a... los esperamos en Acción Social para que tengamos la preinscripción y podamos de acuerdo a un espacio que se abre nuevo que sería ver la posibilidad de demanda que hay en nuestro municipio e ir evaluando y planificando en base a esto que se va articulando día a día los esperamos en Acción Social para la inscripción hasta siempre El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana recolección de residuos en Maipú domingos a viernes de 22 a 4 en las armas martes por la tarde y viernes por la mañana en Santo Domingo lunes miércoles y viernes por la mañana recolección de ramas y escombros en Maipú ramas martes y jueves por la mañana escombros miércoles y viernes por la mañana limpieza vía pública en Maipú lunes a viernes de 7 a 13 horas ante cualquier duda comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 circular responsablemente en la vía pública respeta las señales de tránsito y cede el paso al peatón si tomas alcohol no conduzcas no uses celular no circules a contramano y circula con los papeles al día respeta los límites de velocidad si vas en moto usa siempre casco vos y tu acompañante solo dos personas por moto si vas en auto los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón si vas en bicicleta usa siempre casco vos y tu acompañante usa las balizas intermitentes usa ropa refractaria si sos peatón circula siempre por la vereda no por las bocas calles cruza por las esquinas y sendas peatonales respetando las normas de tránsito nos cuidamos entre todos cuarta edición de la expo miel maipú la exposición más importante de la cuenca del salado más de 100 expositores ciclo de conferencias ronda de negocios espectáculos musicales patio de comidas 5, 6 y 7 de mayo en el predio de la rural expo miel maipú potenciando la apicultura pensando en el futuro es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos pero también es cierto que no sabemos lo que nos hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos entre todos podemos mejorar el medio ambiente te invitamos subsecretaría de servicios públicos y espacios verdes municipio de maipú gestión matías rapalini la secretaria de cultura educación y turismo marina gole nos comenta acerca de la programación de maipú en concierto 2017 bueno muy contentos porque esta es la es decir la primer el primer espectáculo del ciclo en sí porque el otro fue la presentación a cargo del puntal y ahora bueno tenemos este bocadillo fuerte como podemos decir que es Inés Esteves y Javier Malosetti bueno creo que un espectáculo que venga de la mano de Javier Malosetti es indudable la calidad del mismo que vamos a tener en el escenario con lo que vamos a contar en el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana así que espero que todos los maipuenses sepan disfrutar de lo que es este gran artista un artista que por más de 30 años junto al Negro Rada ya ha estado en el escenario de la sociedad italiana con el ciclo tiempo atrás y bueno y en esta oportunidad nos ofrecen esta fusión que están haciendo junto a Inés Esteves en La Voz que realmente bueno un jazz una melodía de música cropper francesa jazz tienen un show muy exquisito que realmente espero que sea del agrado de todos los maipuenses y que nos acompañen este sábado a las 21 a 30 horas en el teatro ya tenemos muchos que gracias a Dios están adaptados saben lo que es el ciclo y vos 9 y 20 ya los ves llegar ya están formando parte del hall y charlando en el hall del teatro pero quiero que más gente que la gente de maipú salga de la casa que la gente de maipú aprenda a valorar y ver estos espacios después comentamos si gustó no gustó si le pareció bueno si está de acuerdo con ese tipo de música o no pero realmente abrirse abrirse como comunidad e ir a estos espacios que brinda la Secretaría de Cultura que de una forma u otra son de todos es decir está la decisión desde el municipio desde el intendente en sostener este ciclo y desde la Secretaría lo hacemos y lo elaboramos con mucho cariño tratando de de colmar el gusto de todos los maipuenses con los diferentes géneros que forman el abanico del ciclo de maipú en concierto 2017 como así lo fueron los anteriores para tener folclore tener tango tener el momento del jazz y también tener lo melódico lo model pop con lo que va a ser el cierre de este ciclo aprovecho ya que están para recordar un poquito entonces el 22 de abril va a estar Alejandro Javier Malosetti e Inés Esteves con toda una propuesta de este dúo de excelencia primordiando el jazz después en mayo vamos a tener el 6 de mayo con la presencia de un chamamé puro un chamamé cero correntino que es el Alejandro Brites y bueno va a estar en el marco también de lo que es la Expo Rural en el mes de junio vamos a tener la presencia del tango con Guillermo Fernández y la presencia del decidor surero de este Adrián Magri y en julio le vamos a dar la oportunidad a la ópera y realmente contar con una figura como es Gabriela Pochisky que es la mejor soprano que tiene el país es un nivel ella es soprano del Teatro Colón es quien ha estado junto a Darío Volonté cantándole este año al Papa Francisco en el Vaticano realmente una calidad de artista impresionante y bueno y volvemos con el Folclore en agosto con Angela Irene y cerramos en septiembre en el marco del aniversario de Maipú con la figura de Koti artista que por ahí conocemos mucho de sus temas porque ha escrito mucho para muchos cantantes y Zoraquín que en su oficina está armando su propio show este show que trae a Maipú el año pasado recorrió 50 espectáculos en toda Europa y este año está armando todo el circuito para Argentina y uno de los escenarios va a ser Maipú así que contar con una figura como Koti que creo que su música marca todas las edades así que bueno hay un ciclo muy lindo para ser disfrutado por los maipuenses así que a ir a cubrir el teatro a sentarse en esta butaca a estar cómodo a disfrutar de una hora y media del placer de la música y de los diferentes géneros siempre algo van a encontrar y esto lo digo y lo vuelvo a repetir porque me pone contenta encontrar gente nueva que se suma a estas veladas musicales que no te interrumpen nada porque si querés ir a cenar con amigos lo podés hacer posterior a este encuentro y al contrario te suman sentimientos te suman sensibilidad te suman un montón de cosas a tu vida y a tu sentir y encontrarme con gente que dice realmente no me pierdo ni uno voy me siento arriba por ahí es justo esta persona que se sienta me siento arriba y disfruto uno me puede gustar más otro menos pero realmente es un privilegio que en Maipú contemos con un ciclo de este tipo y es algo que por ahí uno lo habla cuando vas a las reuniones a reuniones con otros con otros municipios de cultura justamente y decís Maipú tiene un ciclo de música por ahí en otros hay eventos esporádicos que cuentan un mes otro mes pero esto es un ciclo contar con un formato de ciclo en Maipú eleva muchísimo la calidad cultural y más con el marco de artistas con los que contamos yo espero que el teatro esté colmado y que si no tienen lugar en las butacas estén también sentados en el piso disfrutando es decir vos hace años que me haces nota y sabés que yo siempre espero más es decir soy desde crítica de mí misma hasta de las cuestiones pero siempre espero más ¿por qué espero más? porque sé que hace bien sé que salir que ir a encontrarte con el arte con una muestra de pintura con una película con un músico todo despierta un montón de cuestiones que a veces las tenemos adormecidas y realmente si uno no se contacta no se conecta con el arte hay partes de uno que quedan como podemos decir inválidas digamos sin sentido entonces esto es lo que produce estos encuentros entonces espero espero para el disfrute de la gente para el disfrute de los maipuenses porque uno trabaja en fin no para algo propio trabajás para que el otro pueda sentir lo mismo que vos estás sintiendo es decir que te genere ese placer esa riqueza que genera un encuentro cultural hasta aquí compartimos maipú informa tv el encuentro diario con más noticias del partido de maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro y hasta el próximo